Música Y que ya los valientes hacemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a la paz nos tendremos Nuestro indigno glorioso Jesús Salve al pueblo que creer y le fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En un pueblo su vida merece Si es esclavo al poder Que el servicio en su pecho La llama me ofrece Que tiembla el heroísmo de mí Más estrella, la indómina y brava Siempre arriba la prensa alzará Jesús duele mil veces esclava Con las danzas felices habrá Música Buenos días, buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien Gusto en saludarles, gusto en saludarles Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, profe Carmen Buenos días, profe Raisa Buenos días, familia Muy buenos días Hemos aprendido muchas cosas divertidas Y llegó el momento de recordar Ay, 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 ay Esas cosas interesantes que hemos realizado Ay, profe Carmen En estas semanas Muy bien, vamos a recordar todas esas actividades Pero por favor, no se muevan de sus asientos Porque llegó la hora de recordar Vamos a verlo El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me harán sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprenderás magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en el que estás en clase jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Y aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas Arriba, arriba A la clase que es hora El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me harán sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y veré la mejor Porque en el que estás en clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota Ya tengo mi lapicito Y la luchera que nos valde Llena de huesitos Bueno tía Hola, hola, hola Yo soy Nico, Nico con K Nico en enero Yo soy Lua, Lua con E Con E Lua, tú no tienes E, eso es mentira L Ah, con L sí Y hoy amiguitos vamos a jugar a decir los meses del año Sí, 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 los meses del año Y yo voy a empezar así Yo soy Nico, Nico con K Nico en enero, Nico en febrero U, A Nico en marzo, Nico en abril Lua en enero, ni en febrero Pero así no porque Mira Vamos a hacerlo de esta forma ¿Cómo? ¿De qué forma? Tú dices uno y yo digo otro Porque así después Es que mira Lua Yo no me sé los meses del año Yo solamente me sé enero, febrero, marzo Abril, mayo, junio, julio, agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El último, el último El último me gusta mucho Y a mí también me gusta mucho Porque en esa época estamos de vacaciones Y pasan muchas cosas lindas Se reúnen las familias Y vienen regalitos Ay, sí, ay, sí A los niños que se portan bien Yo siempre me porto bien Así que mi tío, mi ringo Tú siempre, siempre te portas bien Bueno, bueno, no siempre, siempre Y tú, ¿te portas bien? No No siempre Pero hay que portarse bien Así que tú te portas bien en enero, en febrero, en marzo y en abril Y en mayo, y en junio, y en julio, y en agosto, y en septiembre, y en octubre a veces, y en noviembre, y en diciembre ¿Y cuándo es que es tu cumpleaños? En octubre ¿En octubre? Sí Pues yo te voy a regalar, ¿qué tú quieres que te regale? Mmm, tu amistad ¡Ay, qué linda! Te voy a regalar una flor de mi jardín Ay, a mí me gustan las flores Así como tú, linda En enero, y en febrero, y en marzo, y en abril Son doce meses para portarnos bien Pues te voy a regalar doce florecitas Sí, gracias Nico De nada, pues amiguitos y amiguitas, ya ustedes se saben los meses del año igual que yo Recuerden siempre, todos los meses, a quererse mucho, a portarse bien Y hasta luego ¡Hasta la próxima amiguitos! ¡Chupi, chupi, chupi! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténnos sanos, es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños, vamos Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que deben de Lavarse las manitos A cada instante A cada instante De los animales, zonas urbanas Y de mi comunidad Y de tu comunidad Si no lo recuerda este juego Ay, veo, veo ¿Qué será? Vamos a verlo Ay, tía Raita ¿Cuánto disfruté mi viaje a Santiago? Verdad, que te fuiste el otro día de viaje Cuéntame, ¿cómo te fue? Ay, que te cuento Disfruté todo el viaje Los animales, diferentes animales Árboles, diferentes vegetaciones Todo estaba tan lindo Una larga carretera Y cuando llegué a Santiago Este gran monumento El monumento de Santiago Hermoso Pero eso no se queda ahí Al disfrutar con la familia Fuimos a Ríos Ay, muy rico los ríos Vimos más árboles Pude disfrutar de montañas Es sorprendente, tía Qué hermoso, tía Carmen ¿Sabes algo, tía Carmen? Hoy vamos a hablar justamente de eso Hoy vamos a hablar de la comunidad De la comunidad, tía ¿Qué es la comunidad? Te cuento La comunidad es un grupo de personas Con ciertos elementos en común Como la costumbre Las tradiciones Los valores La edad Y ubicación geográfica Oh, tía Entonces ¿En Santiago yo pude ver comunidad? Claro que sí Porque la comunidad Es el lugar donde vivimos Wow, tía ¿Y todas las comunidades son iguales? No, son diferentes Por ejemplo Hay comunidad urbana Hay comunidad rural Y hay zona costera Por ejemplo La comunidad rural Hace referencia al campo Y la comunidad urbana Es donde están establecidas Las grandes ciudades Y la zona costera Es donde están las playas Y mares Todo el camino a Santiago Todo el camino En la carretera de Santiago Que vi árboles Que vi animales Eso se llama zona rural Porque hace referencia al campo Muy bien, tía Wow, cuánto uno aprende Así es Entonces cuando yo llegué a Santiago Que vi ese monumento hermoso de Santiago Y vi los edificios Y vi esa arcata ¿Eso cómo se llama? Zona urbana Porque es donde están establecidas Las grandes ciudades Tía Pero Yo no me bañé en playa Yo no vi playa en Santiago Ah, es que Santiago no tiene playa Las playas están, por ejemplo Una comunidad que está un poco cerca de Santiago Es Puerto Plata Ahí sí hay playa Ah Ok Entonces todas las provincias No tienen las mismas zonas No Muy bien, tía Niños y niñas Cuando ustedes van a viajar ¿Pueden observar esto? ¡Sí! Porque si lo pueden observar Entonces sabrán Cuál es la comunidad A la que están visitando ¿Qué te parece, tía Si jugamos al veo veo? ¿Quieren acompañarnos? Entonces Mira lo que vamos a hacer En la pantalla Se van a mostrar Diferentes objetos Yo voy a hacer la pregunta Y ustedes deben de adivinar ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a ver ¿Qué observan? ¿Ah? Ah Muy bien Entonces Voy con la primera pregunta ¿Qué elementos podemos observar En una zona costera? Yo me la sé Ustedes me ayudan Están observando Están observando Estos elementos Que están ahí En la zona costera Fíjense bien Para que me ayuden Porque si yo me equivoco Ustedes me pueden ayudar Vamos a ver ¿Qué elementos podemos observar En una zona costera? Tía Cuando vamos a la zona costera Vemos el mar La arena Exacto Los cocoteros Las palmas Y unas aves que vuelan Así es Que son diferentes A las aves que están En la ciudad Y están por mi comunidad Así es Pero Hay un lugar en específico Donde los niños Le gustan ir Con su familia A compartir Y es La playa En la playa Muy bien Por ahí tenemos La palabra Playa Excelente Muy bien Vamos con la otra pregunta Tía Carmen ¿Están listos? Tía Raisa ¿Y cuáles elementos Podemos encontrar En la zona rural? Ah Las montañas Los campos Muchos árboles Y muchas casas Entonces Ahora sí podemos Mostrarle A los niños Y a las niñas La palabra Que le tenemos guardada Sí ¿Están preparados niños? Ah Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Aquí dice Campo ¿Me ayudan otra vez? Campo Muy bien Voy con la próxima pregunta ¿Qué elementos ¿Qué elementos Podemos encontrar En una zona Urbana? Que ven en la pantalla niños Observen Y cada uno De los elementos ¿Qué elementos Podemos encontrar En una zona urbana? ¿Cuál es el elemento Tú crees Tía Carmen? En una zona Urbana En una zona urbana Sí Tía Casas Sí Y un lugar que Todos conocemos Pero que a pocos Le gusta visitar Pero que ahí hay gente Que nos trata Con mucho cariño ¿Qué lugar es este? El hospital Oh, el hospital Es cierto También podemos ver Clínicas Exacto Supermercados Tía También Y edificios Grandes edificios Así es Entonces Vamos a ver ¿Cuál es la palabra Que tenemos guardada? Para enseñarle a los niños ¿Están preparadas? Sí Vamos a ver ¿Cuáles elementos Podemos encontrar En una zona Urbana? Ciudad Ciudad Muy bien ¿Qué tal si repasamos Tía Carmen? Las diferentes comunidades Tenemos La zona rural Donde hace referencia Al campo La zona urbana Donde están establecidas Las grandes ciudades Y la zona costera Es donde se encuentran Las playas Los mares Y grandes lagos Tengo una idea ¿Qué te parece Si hacemos una lista De palabras Para con todos los elementos Que hay en las comunidades? Tía Raisa ¿Y cuáles recursos Necesitamos Para hacer esta lista De elementos? Para hacer esta lista Necesitamos Un papelógrafo Y también Marcador Yo creo que es eso Porque los niños en casa Me van a ayudar A leerla Muy bien Muy bien Entonces tía Si es un papelógrafo Yo tengo aquí Ah perfecto Justo lo que estábamos esperando Muy bien Y necesitamos Marcador Voy a utilizar El azul Y el negro Entonces Ya aquí está escrita La palabra Vamos a leerla ¿Qué tal si me ayudan? Mi comunidad Se encuentra En ¿Qué tal si ponemos Vamos a ver ¿Con qué comunidad Vamos a trabajar? Ah ya sé Con la zona urbana Entonces Voy a escribir aquí La palabra Zona urbana Entonces niño Yo quiero que me ayuden En la casa Con ayuda de papi, mami O de un adulto A investigar A pensar En todos Esos elementos Que ahorita mencionamos Para que me ayuden A escribir Entonces ¿Cuáles elementos Podemos encontrar En una zona urbana? ¿Cuál elemento Tía Carmen? En la zona Urbana En la zona urbana Oh tía Podemos encontrar La ciudad La ciudad Muy bien Muy bien Sí Uda Otro elemento Tía Que podemos encontrar Son las avenidas Avenidas Muy bien A Observe Venidas Venidas ¿Cuál otro elemento Tía Carmen Podemos encontrar En la zona urbana? En la zona urbana Podemos encontrar Los supermercados Los supermercados Otro elemento Otro elemento Tía Que puedes escribir Son las casas En la ciudad Hay muchas casas Y también hay edificios Que se pueden diferenciar El tamaño Y la forma Que tienen Casas Casas Muy bien Entonces ya tenemos Todas nuestras palabras Ahora vamos a ver con la próxima zona Tenemos la zona rural ¿Qué habrá en la zona rural? Voy a escribir aquí Zona ¿Qué habrá en la zona rural? Zona Estamos pensando ya En la zona rural En los elementos Que encontramos en ella ¿Qué elementos De los que mencionamos ahorita Podemos encontrar En la zona rural? ¿Cuál tú crees tía? Tía ¿Recuerda cuando iba Camino a Santiago? Ajá Los animales Los animales Cierto Animales Sí tía Y los árboles Y la habitación Muy bien Sí ¿Verdad que? Árboles Solo puedes poner árboles Tía Ay Me recordé de una Yo también tengo una Dí la tuya primero Las montañas Las montañas ¿Está? Montañas Así es Y tía En esa zona También podemos ver el campo El campo Guau Esta sí me gusta Esta comunidad Me encanta Porque ahí está el río Ay el río Con esa agüita fría Fresca Campo Me encanta eso tía ¿Qué otro elemento? Bueno En el campo podemos ver el río Tía El río Río Y en esta misma zona También hay casas Y casas también A diferencia de la zona urbana Tía En la zona rural Podemos ver Que en una hay carreteras Y en otras avenidas En la zona urbana Vimos las avenidas En la zona rural Podemos ver carreteras Carreteras Muy bien niños Están atentos A todo lo que estamos escribiendo Y a lo que estamos diciendo Por favor Algo muy importante Practiquen todo esto en casa Con ayuda de mami y papi ¿Qué te parece Si los niños Me ayudan A leer Esta lista de palabras ¿Están listos? Muy bien Estamos en la zona rural Y en la zona rural Podemos encontrar Muchos elementos Como por ejemplo Animales Árboles Montañas Campo Río Casas Carreteras Ahora Nos falta una Y es la zona costera Yo voy a escribir aquí La palabra Zona costera Hicimos una larga lista De cada uno de esos elementos Y ya yo tengo la mía ¿Cuáles elementos Podemos encontrar En la zona costera? Una de las favoritas De los niños La playa La playa Ay a mí me encanta La playa de acá También podemos ver El mar El mar Así es ¿Recuerdan cuando Visitan la zona costera Y visitan la playa Que ven el agua Las palmas Sí Palmas También Hay plantas de coco Matas de coco Con muchos cocos Que hay que tener cuidado Cuando uno va a la playa ¿Y qué otras niños Ustedes creen? Algo que le gusta mucho Le gusta construir Castillo Con ellas Ay que será Que será Ya ustedes saben Exacto La arena En la zona costera En la zona costera También podemos encontrar Tía Botes Botes Es cierto Yo he visto Muchos botes Hay muchos botes ¿Qué les parece Si repasamos Todas las palabras Que hemos escrito En la zona costera? Tía Raiza Pero déjame repasarlo a mí Sí, sí, sí Claro Con calma Tía Carmen Yo te voy a dar La oportunidad Para que seas tú Que lo leas ¿Me vas a dar la oportunidad? Claro Ustedes me van a ayudar Por favor Así tía Zona Costera Exacto Playa Playa El mar El mar Palmas Palmas También En la zona costera Hay palmeras Arena Arena Botes ¿Qué te parece Si dibujamos Algún elemento De nuestra comunidad El que más te guste? Así es Y ya yo dibujé el mío tía ¿Ya dibujaste el tuyo? ¿Quieren verlo? Ay sí Yo quiero verlo también Guau Tía Carmen Tía Yo dibujé mi elemento Y escogí De la comunidad La casa Y le agregué árboles Para decorarlo tía Ay pero esta casa Está muy hermosa Además tía Le agregué Mi nombre Porque el nombre Es lo que permite Identificar Que es mi dibujo Exacto Recuerden que ustedes Pueden escribir su nombre Como ustedes Sepan escribirlo Y ustedes Ya hicieron Su dibujo Oigan algo Cuando terminen De hacer su dibujo Colóquenlo En una caja Para que esté guardada Todas las evidencias Que ustedes Realizaron Durante estas actividades Ah ya sé tía Carmen Esa es una caja De evidencia Sí que pueden Construirla Con cualquier cosa Ya sea Con una caja De zapatos Puede ser Hasta un folder Cualquier cosa Que lo puedan decorar Y ponerle su nombre Van a guardar Todas las evidencias Para luego mostrársela A su maestra De la escuela Cuando le pregunte Entonces Para finalizar Tía Carmen ¿Qué tal Si repasamos Todo lo aprendido Del día de hoy? Muy bien Vamos a repasar ¿Están listos? ¿Están listas? Hoy aprendimos Acerca de las comunidades Hay diferentes comunidades Tenemos Las zonas urbanas Las zonas rurales Y la zona costera Las zonas rurales Hacen referencia Al campo Y las zonas urbanas Es donde están establecidas Las grandes ciudades Y las zonas costeras Es donde están Lo que más me gustan Las playas Los mares Y también Aprendimos Muchas palabras nuevas Elementos Que hay en cada una De esa comunidad ¡Wow! Pero aprendimos mucho Tía Carmen Hoy Aprendimos bastante Mis amores Así que ya saben Niños y niñas Papi y mami Deben repasar Todo lo aprendido En el día de hoy Que no se les ocurra Que no se olvide ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulao Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y hacer más odio A ser más rápido Que un rayo ¡Canta! ¡Cuándo! ¡Muchas más! A mí me encanta Merendar ¡Muchas, maravillenos! ¡Untal, maravillenos! Hay un bolito de juandules, pero a mí, a Firulay, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que en mi barbita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que el rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi merendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho. Pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachucía. Y todos a merendar, qué rico. Y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense. Se lo dice Firulay. No se muevan, que volvemos en breve. ¿Ya descansaron? Pues seguimos trabajando. Mi consejo del día de su directora Elvira. Sé que te gusta jugar. Hoy las profes te enseñarán que las pelotas son redondas, las fotos son cuadradas. Pero quiero darte un buen consejo, mi querido niño, mi querida niña. Cuando juegues con tus pelotas redondas, o sea, círculos, no debes dejarla tirada por ahí. Ayuda a tus padres para que tus cosas estén siempre en su lugar. Una casa limpia nos ayuda a estar sanos. Hasta la próxima. Niños y niñas, ¿recuerdan la actividad Amo mi ciudad? Donde jugamos con figuras geométricas. Si no lo recuerdas, no te preocupes, porque llegó el momento de recordarla. Vamos a verla. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando trabajamos y aprendimos juntos sobre mi comunidad? Sí, yo sé que lo recuerdan porque hablamos de la zona costera, la zona rural y la zona urbana. ¿Recuerdan esos elementos? Hoy vamos a jugar sobre esos elementos a través de la imaginación. Necesitamos que te concentres e imagines cómo es tu comunidad. Por ejemplo, ¿cuáles lugares tiene tu comunidad? ¿Te gustaría jugar? ¿Te gustaría, tía? Sería una idea fantástica. Entonces, vamos a comenzar pensando cómo es el hospital de tu comunidad. Si hay hospital, o si hay clínicas, o si hay unidades de atención primaria, ¿qué lugar hay en tu comunidad? ¿Pensaste? Yo estoy imaginando también, ¿qué hay en mi comunidad? Ah, tía Carmen, ¿sabes que el otro día, pues yo tenía que ponerme una vacuna y me llevaron a un hospital muy cerca de mi casa? Dependiendo de la zona o la comunidad, entonces, tía, habrá hospitales, clínicas o unidades de atención. Pero, ¿y dónde papi y mami compran sus alimentos? Ah, yo creo que ellos tienen muchos lugares donde poder comprarlo. Por ejemplo, va a depender también, tía Carmen, de la comunidad donde se encuentren. Así es, puede ser supermercados, colmados. Eso va a depender de tu comunidad. Pero, ¿qué hay en tu comunidad? ¿Una escuela o un colegio? ¿Lo estás imaginando? ¿Te gusta imaginar cómo es tu comunidad? ¿Tu comunidad tiene parques? ¿Cómo es el parque? ¿Y a qué vas al parque? Mi comunidad tiene parques y yo, al parque de mi comunidad, voy a jugar, a montar bicicleta y a disfrutar en familia, tía. En mi comunidad no hay parques, tía Carmen. No hay parques. Y entonces, ¿qué haces cuando estás en tu comunidad? Bueno, no tenemos que trasladar a otro lugar. A otra comunidad. Ven, niños. Pero recuerden que ahora estamos en la temporada del COVID y como hay pandemia, no podemos salir sin la protección adecuada y siempre acompañado de un adulto. Así es. ¿Qué tal, tía Carmen, que tú hablaste de muchas palabras, hablaste de hospitales, de unidad de atención primaria, de clínicas, de supermercados, de colmados, de escuelas, de colegios? Sí. ¿Qué te parece si hacemos un juego con esas palabras? Me parece interesante. Recuerda el otro día que estábamos haciendo palmadas. Cuando dividíamos las palabras en sílabas. Sí. Sí, lo recuerdo. ¿Qué te parece si hacemos? ¿Le parece, niños? Ok. Entonces, tú mencionaste una palabra que yo tengo aquí. Vamos a ver. Y es la palabra hospital. Aquí la tengo. La voy a sostener aquí para poderla leer bien. Hospital. Vamos. La voy a colocar aquí. Y voy a utilizar un marcador azul. Tía, ¿para qué tú la colocas ahí? ¿Para qué es el marcador? Ah, te voy a explicar ahora. La voy a colocar aquí para contar la cantidad de sílaba que tiene la palabra. Y con este marcador azul voy a colocar el número. Entonces, ahorita vamos a identificar cuáles palabras son largas y hay palabras que son muy cortas. Pero eso nos vamos a dar cuenta dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga. Por ejemplo, las palabras que tienen sílabas mayor de 6 en adelante son palabras largas. Y las palabras que tienen sílabas menor de 5, de 5 hacia abajo, son palabras cortas. O sea, tía, que si el nombre tiene menos sílabas es corto y el que tiene muchas sílabas, entonces largo. Exacto. Por ejemplo, ya aquí tenemos la palabra hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer, niños? Recuerden la otra actividad que hicimos. Vamos a dar palmadas según la cantidad de sílabas que yo voy a ir mencionando. Junto con la tía Carmen. Tía Carmen va a contar y ustedes van a ir dando las palmadas. ¿Están listos? ¿Están listas? Muy bien. ¿Están preparadas, tía Carmen? Sí, ustedes también. Ok, vamos a iniciar. Inicio con la primera palabra. O-S-P-I-T-A-L. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra hospital? ¿Cuántas? Tres. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. O-S-P-I-T-A-L. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo voy a colocar aquí el número 3. ¿Y por qué colocas el número 3 ahí, tía? Porque ahorita vamos a identificar cuáles palabras tienen mayor cantidad de sílabas. Vamos con la otra palabra. Tía, y así nos damos cuenta cuál es corta y cuál es larga. Exactamente. Muy bien, tía. Y hay algunas que son iguales, que tienen la misma cantidad de sílabas. Vamos a ver. Aquí tenemos otra palabra. Parque. Parque. ¡Mmm! Parque. Me encanta viajar al parque. A jugar, a divertirme con la familia. Ay, este COVID que pase pronto. Ay, sí. Entonces, ¿están listos, niña? ¿Están listos? ¿Estás lista, tía Carmen? Sí, estamos todos listos. Vamos a tocar con las palmas. Voy a iniciar. Parque. Parque. Mmm, ¿cuántas palmadas? Dimo, ¿cuántas? Dos. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Parque. Muy bien. Dos palmadas. Dimo. Entonces, tía Carmen. Ya yo no te voy a preguntar de los números porque ya yo sé que es por la cantidad de sílabas. Exacto. Aunque las palabras se vean parecidas, esta es más corta, parque es más corta que hospital. Vamos con la otra palabra. Mmm, cha 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 chan. ¿Cuál tenemos aquí? Vamos a ver la próxima palabra y es clínica. Ay, se me cae. Vamos a ver. Clínica. La voy a colocar aquí otra vez y vamos a contar con las palmas. ¿Listos? ¿Listas? ¿Está preparada tía Carmen? Sí, sí. Ok. Inicio. Clínica. ¿Cuántas palmadas dimos? ¿Cuántas? Tres. Muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Una, dos y tres. Clínica. Espérate tía que me adelanté, como que se me fue el tiempo. Ah, tía Carmen. Otra vez. Tiene que estar atenta tía Carmen que los niños están muy atentos. Vamos otra vez. Clínica. Muy bien. ¿Cuántas? Uno, dos y tres. Muy bien. Tres sílabas. Tiene la palabra clínica. Tía. Guau. Ustedes están observando. Se lo dicen ahorita a la tía. Así es. Así es. Vamos con la otra palabra. Ay, ¿qué palabra tendremos aquí? Cha, 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 cha. Vamos a ver. Escuela. Vamos a colocarla aquí y vamos a prepararnos para contar con las palmas. ¿Listos? ¿Lista? Tía Carmen. Estoy preparada. Preparada. Sí, sí, sí. No te desconcentre. No, no, no estoy concentrada. Iniciamos. Escuela. Es que pensé que conté dos tías, perdón. Tía Carmen. Concéntrate porque los niños lo están haciendo, tía Carmen. Vamos otra vez. Ustedes ayúdenme para yo. Ayuden a la tía Carmen. Ok. Escuela. Ahora sí. ¿Cuánto? Muy bien. Tres sílabas tiene la palabra escuela. Wow. Por aquí hay muchas palabras que tienen la misma cantidad, tía Carmen. Observen. No le digan a tía todavía, no le digan cuáles tienen la misma cantidad. Solo observen. Ah. Y ahorita. Vamos a ver. Juntos me van a ayudar y les vamos a contar. Así es. Vamos a ver cuál otra palabra de la que mencionó la tía Carmen ahorita va a aparecer aquí. Vamos a ver. Cha, 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 cha. Colmado. Colmado. Vamos a colocarlas aquí. Y vamos a contar cuántas sílabas tiene la palabra colmado. ¿Están listos? ¿Están listas, tía Carmen? ¿Estás lista? ¿Segura, tía Carmen? No te desconcentre. No me voy a desconcentrar. Que los niños están muy concentrados. Estoy concentrada. ¿Estás concentrada? Estoy concentrada. Ok. Iniciamos. Col. A ritmo, tía Carmen. No, no baile. Vamos. Col. Ma. Do. Muy bien, tía Carmen. Lo estás haciendo mejor. Está bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Con ritmo? Sí, pero no bailando, tía Carmen. Con el ritmo de la espalda. Vamos, vamos. Ok. Col. Ma. Do. Muy bien. Vamos a contar cuántas palmadas dimos. Uno, dos y tres. Muy bien. La palabra colmado tiene tres sílabas. Wow. Por aquí hay muchas palabras. Están viendo. Ya vieron las diferencias. Vieron las cantidades de sílabas que hay. Y vieron el número. Viense por el número. No se lo digan a nadie. Chequen el número. Ok. Seguimos con otra palabra. Casi, casi ya estamos terminando. Ahí está. Sí es larga, tía Carmen. Uf. Vamos a ver. Supermercado. Supermercado. Vamos a colocarla aquí. Está un poquito larga esta. Esta es un poquito larga, tía Carmen. Aunque, aunque se ven separadas. Bueno, se dice corrido, supermercado. 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 Entonces, ¿están listos, niña? ¿Están listas? Tía Carmen, ¿está preparada? Es que es supermercado. Supermercado. Entonces, vamos a contar. Tía Carmen, ¿cuenta? Niños, aplaudan. Ok. Iniciamos. Su-per-mer-ca-do. Su-per-mer-ca-do. Vamos a confirmar. Otra vez. Su-per-mer-ca-do. ¿Cuántas palabras? Cinco palabras. ¡Guau! Cinco palabras. Cinco palabras. Bueno, no cinco palabras. Cinco sílabas. Estas palabras nos tienen en sílabas. ¡Guau! Y por último. Cha-cha-cha-chan. Vamos a ver. ¿Cuál otra palabra? A ustedes también se equivocan de palabras al mencionarlas. Porque nosotras aquí estamos gozando con palabras y sílabas. Y números también, tía Carmen. Están disfrutando de toda esta mezcla, palabras, sílabas y números. Es que todos los días aprendemos algo nuevo y algo diferente. Vamos a ver cuál otra palabra nos queda. Para dividirlas en sílabas. Ajá. Ok. Mercado. Mercado. Entonces, esta la vamos a colocar aquí. ¿Ustedes están observando lo mismo que yo? ¿Vieron las diferencias de largas y cortas? No se lo digan a la tía todavía, ahorita. ¿Están listos, niños? ¿Están listas, niñas? Tía Carmen, ¿estás lista? Estoy preparada. ¿Estás concentrada, tía Carmen? Estoy concentrada. Ok. Vamos a contar las sílabas. ¿Preparado? ¿Listo? Mercado. ¿Cuántas palmadas dimos con la palabra mercado, tía Carmen? ¿Cuántas? Tres. Muy bien. Entonces, voy a colocar aquí el número tres. Ya podemos decirle a la tía la pregunta que tenemos o la respuesta si ya la encontraron. Así es. Mira, tía Carmen, hay diferentes colores, pero eso no importa. Aquí tenemos amarillo y verde. Así es. Entonces, ¿qué te parece si leemos nuevamente la palabra y vamos a identificar cuáles son largas y cuáles son cortas? Sí. Y ustedes comenten con mami y papi cuál es larga y cuál es corta. Vamos a ver. Hospital tiene tres sílabas. Parque tiene dos sílabas. Clínica tiene tres sílabas. Escuela tiene tres sílabas. Colmado tiene tres sílabas. Supermercado tiene cinco sílabas. Y la última, mercado, tiene tres. Hay una que es un poco larga. Esa entonces, la que es un poco más larga, es la diferente de todas las demás de las que tú tienes ahí, tía. Exactamente. Tenemos la palabra supermercado que es larga porque tiene mayor cantidad de sílabas que las demás palabras. Pero también tenemos palabras con la misma cantidad de sílabas porque tienen tres. Y hay una sola que es corta porque nada más tiene dos sílabas. Así es. ¿Pudieron observarlo, niños y niñas? Entonces, ahora les invitamos, ¿qué te parece, tía? Hacer un dibujo del lugar de su comunidad que más le gusta. Así es. ¿Te parece esta idea? Me fascina. Recordando siempre que todo lo que hacemos, todas las actividades que hacemos, deben compartirla en casa con ayuda de papi y mami. Y sobre todo, tía Carmen, guardarlo en su caja de evidencia para luego mostrárselo a su maestra de la escuela. Sí, algo importante. No importa el color que ustedes utilicen para hacer los nombres de su cartel. Pueden utilizar cualquier color. Nosotras escogimos dos colores para llamar su atención, para que les guste, para hacerlo más bonito. Ustedes lo hacen como ustedes quieran, con el recurso que quieran. Así que, a realizar todas las tareas y a portarse bien escuchando los consejos de mami y papi. ¡Mantengan la energía porque volvemos en breve! ¡Mantengan la energía porque volvemos en breve! Querido diario, este año decidí tomar el toro por las astas y terminar mi educación escolar. Algunos desacuerdos con la autoridad me hicieron abandonar los estudios antes de tiempo. Pero ahora, de adulto famoso, estaba resintiendo la falta de conocimiento. Tenía problemas con las matemáticas complejas y las lecturas profundas. ¡Ah! ¿Están seguros que esto es chistoso? Decidí volver al colegio. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107, página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Juan Carlos, estás puro perdiendo el tiempo. Vamos a tener que hablar con tu apoderado. Yo soy mi apoderado. Ya tienes una enorme cantidad de tareas sin hacer. Efectivamente. Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Si sigues así, vas a perder el año. Vas a perder el año. Hasta que reaccioné. ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. ¿En serio? En estos días de guardar, he aprendido a cocinar. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! A tocar la guitarra. Chica rica. He hablado horas con mi querida mamá. ¡Es mi vida, mamá! ¡Mi vida! Y hasta he visto películas en blanco y negro. Ese era sin duda un zombi espacial. Cosas que antes no podía hacer, porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración. Y que creí que ya no me interesaban. ¡Ah! En cambio yo me paso el día persiguiendo alumnos indisciplinados como tú. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima, mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! Incluso tuve tiempo para escribir la segunda parte de Son Pololos. Se llama Ex Pololos. ¿Y qué hago yo, un alumno no tan concentrado? Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Podoque, ¿quieres escuchar Ex Pololos? Más adelante. Debo irme a aprender. Señor apoderado, quería contarles que su pupilo, Juan Carlos Podoque, ha manifestado un cambio ejemplar. ¡Qué alegría! Lo felicitaré y le daré unos días libres. ¡No seas fresco, payaso! Oh, está bien. Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol. A la clase que ya es hora, a la clase que ya es hora. Mi consejo del día de su directora Elvira. Los meses del año son doce y están llenos de alegría. Debes descansar y dormir temprano. Así en la mañana estarás con mucho ánimo para venir a aprender de forma divertida. Cuántas cosas hemos aprendido acerca del calendario, los días de las semanas, fechas importantes, a identificar el día de tu cumpleaños, el de cumpleaños de la abuela, del tío. Si no lo recuerdas, vamos a verlo. La vaca lechera le dijo al lechero, págame la renta del año entero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Guau, tía, ¿cuántos meses? Así es. ¿Qué te parece si cantamos la canción de la semana, de los días de la semana? Sí, ¿por qué tenemos que cantar canciones de los meses del año y día de la semana? Ah, es que hoy vamos a hablar, cha, 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 ¿dónde hay muchos meses y dónde hay día de la semana? Sí, vamos a hablar del calendario. Entonces, ¿vamos a cantar? Sí. Si ustedes se la saben, niños, no pueden acompañar, pero si no se la saben, no se preocupen, que se la van a aprender. Y dice así, doña Semana tiene siete hijitos, la mitad son blanco, la mitad es negrito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo al fin, que no hace nada porque un bailarín, bailarín, rin, rin, bailarín, rin, rin. Entonces, tía, escuchamos lo que son los meses del año, que hablamos de que eran muchos meses y también de los días de la semana. ¡Qué interesante! Ahorita estábamos cantando una canción, doña Semana, tiene siete hijitos. ¿Cuánto tiene? Siete hijitos. Que la mitad eran blancos y la mitad el negrito y cuando ella los llama, ellos vienen. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Día. ¿Cuántos días de la semana son? Son siete. ¿Cuánto? Siete. Siete. Así es. Pero también el calendario tiene muchas letras y también tiene números. ¿Qué le parece si contamos a ver cuántos días en total tiene el mes de diciembre? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, Diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta. Treinta y uno. ¡Guau, tía! Treinta y un días tiene el mes de diciembre. Lograron contar con nosotros los días que tiene el mes de diciembre. Porque tía contó muchos días, uno por uno los fue contando. Así es. ¿Pudieron verlos? Así es, tía Carmen. Si se fijan niños, en el calendario hay colores diferentes en el mes. ¿Ustedes saben por qué? ¿A qué se debe eso? Porque en el calendario, en el mes de diciembre, hay días festivos. Así es, tía. Entonces, en nuestro calendario estamos observando esos días festivos que vamos a celebrar con mami y papi. ¡Qué bueno! Así es. Por ejemplo, tenemos el veinticuatro, que es un día festivo. ¿Qué ustedes creen que se celebra el veinticuatro de diciembre? Pregúntele a mami, a papi, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, a que usted tenga ahí. ¿Qué se celebra el veinticuatro de diciembre? Tía, se celebra, hay una época muy bonita. En diciembre se celebra la Navidad y es época de comer, compartir y disfrutar. Y el calendario nos está señalando eso. Víspera de Nochebuena y la Navidad. Así es, se celebra el Día de Nochebuena, donde hacemos una cena grande. Invitamos a las familias y amigos, pero ahora, como estamos en tiempo de COVID, recuerden que tenemos que mantener la distancia y protegernos con nuestra mascarilla. También tenemos, ¡ay, este me encanta! El veinticinco. ¡Ah! ¿Ustedes saben que se celebra el veinticinco de diciembre? ¡Sí! ¿Saben? Pregunten a ver, ¿qué piensan ustedes? Sí, se celebra la Navidad. Sí, tía Carmen, el nacimiento del Niño Jesús. Se celebra el veinticinco y el treinta y uno de diciembre. Hacemos una gran fiesta. ¿Tú sabes por qué, tía Carmen? Disfrutamos mucho de lo que más me encanta, de comer. Sí, porque el treinta y uno recibimos el Año Nuevo. Así es, tía Carmen, pero también dentro del calendario hay días que hay muchos padres que no trabajan y hay niños que no... Bueno, los niños no van a la escuela en dos días específicos. ¿Sabe cuáles son? ¿Cuáles son? Ustedes saben, atiendan aquí. Vamos a ver, el lunes los niños deben de ir a la escuela. Cuando termina la pandemia, cuando termine el COVID, que estemos todos en la escuela, los lunes iríamos siempre a la escuela. El martes, también. El miércoles, igual. El jueves, también debemos ir a la escuela. El viernes, el viernes, el viernes le gusta mucho a los niños porque el viernes es el día, vamos a la escuela, claro está, pero es el día de descanso para los niños porque ya al otro día es sábado. Muy bien. Y los sábados, tía Carmen, los niños se quedan en casa cuando no van a la escuela, pero ahora que estamos en pandemia, los sábados ellos no van a estar estudiando con nosotros. Muy bien, entonces tía Raiza, tú me estás diciendo que de los siete días que hemos aprendido hoy, hay dos días de esos siete, hay dos días de esos siete, que los niños no van a la escuela. Así es, por igual el domingo, el domingo lo cogen, bueno, para salir en familia, para ir al parque, pero recuerden que cuando ustedes vayan a salir con su familia, deben mantener la distancia y ponerse siempre su mascarilla. Ah, y no olviden lavarse las manos. Siempre recuerden practicar todas estas actividades. Es bueno que ahorita vuelvan y repitan los meses del año, los días de la semana, con mami y papi. Por favor, niños, escuchen todos los consejos que mami y papi dan y disfruten de cada una de las temporadas de esta Navidad. Así es, tía Carmen. Recuerden que ustedes no están yendo a la escuela, pero sí están con nosotros todos los días aprendiendo algo nuevo. Entonces, ¿qué van a hacer los niños, tía Carmen? A los niños y las niñas les invitamos, ¿qué tal si dibujan un arbolito de Navidad y lo decoran, lo pintan, lo pueden hacer como ustedes quieran, pegarle cosas, que lo haga más bonito, que lo haga diferente a los miembros de la familia. Pueden integrarse todos, tía, y hacer su árbol de Navidad. ¿Qué te parece si yo te muestro a ti y a los niños el arbolito que ya yo hice para ellos? Ay, sí, tía Carmen, muestra, ¿no? ¡Guau! ¡Qué hermoso arbolito, tía Carmen! Me encantan los arbolitos. ¿Sabe por qué? Porque tienen muchos colores y muchas luces. Este arbolito lo preparé especial, tía Raiza, para los niños, pero ellos pueden preparar el que a ellos les guste con los materiales y recursos que tengan en casa. Recuerden niños, que el niño que más haga su tarea, así es, le traerán regalos, así que ya lo saben, espero que les hayan gustado las actividades y también que la hayan disfrutado igual que nosotros. Hola, Pim. Hola, Pum. Pim. Dime. Mira, quiero hablarte de algo. ¿De qué? Primero vamos a saludar a los niños porque también quiero que ellos sepan algo. Ok, ¿vamos a saludarlos? Sí, saludos. ¡Hola, amiguitos! Y a las amiguitas también. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno que están todos bien en sus casas. Sí, bueno. ¿De qué me querías hablar? Que estoy organizando una fiesta. ¿Estás organizando una fiesta? Y me gustan mucho las fiestas. Sí, y tú eres el invitado especial que estén en mi amigo. Ay, gracias, amiguitos. Y es mi fiesta de cumpleaños. ¡Ay! Sí, ¿verdad? Tu cumpleaños. Sí. ¿Qué es? ¿Cuándo es? En enero. En enero. Sí, tú sabes que... Todavía falta, pero desde ahora hay que organizar. Sí, hay que empezar a organizar a veces ahora con tiempo. Es bueno hacer las cosas así. Ay, sí, me gusta. Yo cumplo en julio. En julio. Julio, sí. ¡Guau! ¿Cuántos niños que cumplen años y niñas, eh? Sí. ¿Todos los meses hay gente que cumplen años? Todos los meses. Pero por cierto. Sí. De eso quería yo hablarte también. ¿De qué? De los meses del año. ¿Solamente hay dos? ¿Enero y julio? No. El mes mío y el mes tuyo. No. Vamos a ser realistas. Son doce meses. ¿De qué doce? Eso es mucho. ¿De qué te ríes? No. Son doce meses. No son tantos. Te los voy a nombrar. Uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro. No, esos son los números. Ah, entonces ¿cuáles son los meses? Enero. Ese es el mío ya. Sí. Febrero. No, es julio. Déjame hablar. Habla. Febrero. No dijiste que era enero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Dí eso. Mayo. Mayo. Junio. Junio. Julio. Y julio. Pero Julio es un vecino mío. Sí. Ay, por... Espérate, espérate, espérate. Porque tú me lo tienes que enseñar. Yo no sabía que eran tantos. Mira, mira, mira. Enero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Mayo. Y julio. Enero. Junio. Julio. Agosto. Ah, ya. No, no, espere. Espere. Me estás confundiendo. Vamos otra vez. Vamos a empezar de nuevo. Déjame hablar. Déjame hablar. Yo lo voy a repetir después de ti. Amiguitos, pongan atención. Atención. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Ajá. Agosto. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Y diciembre. Ay, diciembre. Diciembre. Ese me gusta, ¿verdad? La Navidad. La Navidad. Ese es muy lindo. Ah, ya. Yo me lo sé. Déjame ver si me lo sé. Sí. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Viste. Tengo una buena memoria. Así mismo. Amiguitos, siempre recuerden que hay un niño que cumple año. En un mes. Exactamente. Ah, pero hay canción. Cada quien tiene un mes favorito. Ay, sí. Jueguen en sus casas con sus padres a ver cuál es su mes favorito. Ay, sí. Ya saben cuáles son los meses. Ay, sí. Que son doce. Sí. Bueno, pues será hasta la próxima, amiguitos. Bye. Bye, bye. Enero. Febrero. Marzo. 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 Son los cinco meses primero del año. Ah, 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 ah. Bye, bye, amiguitos. Bye, bye. Vamos a organizar la fiesta. Vamos, vamos. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. ¿Cuántas cosas hemos aprendido, eh? Pero mañana habrá más cosas que aprender. Así que los esperamos. Adiós. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. ¡Y todos nos divertimos! Pero mañana habrá más. Mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más. Mañana habrá más. Mañana habrá más. Formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos lucir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos A divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cuentos que reír Mañana Mañana ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!